Bárbara Islas anda caminando entre las nubes y con un brillo especial en la mirada porque está enamorada y muy ilusionada con alos y ambivancos. La guapa conductora de picnic en Teleit y el intérprete de Aitor Cardone en Club de Cuervos llevan cuatro meses de relación, derramando miel, corazoncitos y hasta polvos de hada. Bárbara está muy entusiasmada porque él ya le demostró que estará con ella en las buenas y en las malas, pues hace unas semanas la también actriz fue a dar al hospital por agotamiento, por lo que él estuvo junto a ella los cinco días que estuvo internada. El único detallito en su historia de amor es que ella quiere mantener el romance en secreto porque no les ha dicho a sus papás que tiene novio, como si no lo intuyeran al ver la belleza de la también actriz. Ella gusta de guardar las tradiciones, y no desea presentar a Aitor con sus padres hasta que sea cosa seria, aunque no dudamos en que se decida muy pronto. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo y únete al grupo de WhatsApp una zona a tu estilo.